Música Siempre creí no poder continuar Si me dieras el adiós Ya no estás y sigo de pie Dios sabrá el porqué Tu adiós no me mató Pero lo que logró Fue llenarme de dolor No muere el mundo sin ti Pero lo hace gris La luna saldrá Mareas vendrán Aunque no estés aquí El tiempo su andar No lo detendrá Porque te has sido de mí Mis heridas se olvidarán Y la vida seguirá No muere el mundo sin ti Pero lo hace gris Y aún tengo que hacer Y tengo salud Y una breve sonrisa Amigos veré Amigos veré Los tengo Los sé Aunque solo seguiré Y me prometí Olvidarme de ti Fracasando Fracasando Al inventar No puede El mundo sin ti Pero lo hace gris La luna saldrá Mareas vendrán Aunque no estés aquí Y el tiempo su andar No lo detendrá Porque te has sido de mí Mis heridas se olvidarán Y la vida seguirá No muere el mundo sin ti Pero lo hace gris No muere el mundo sin ti Pero lo hace gris Y no pienso dejar de tomarlo Hasta que mi hija no se haga pedazo Y este amor se borre Pero no quiero saber de ti Desde el mundo Y el alcohol me sobre Otra es justa Tengo que inventar No quiero llegar a casa Y es lo mismo Cada noche Una más A tu salud Y que este amor Descanse en paz No quiero decir algo Es de esa rola La frase que dice No quiero llegar a casa Y es lo mismo La dice pensándolo este güey Muchas veces Muchas veces en la peda Este güey Es que no me quiero ir a la casa Siempre decías algo de repente Yo no me quiero ir a la casa Todavía ¿Y te diste cuenta? No 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 un ángel escapado sin querer y que anda perdido por la tierra, lo que tiene es que se viste de mujer. Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la quiero me parece que estoy mirando un ángel, oh qué preciosa mujer, pero yo no soy más que un infeliz que no puede más que decirte así, Dios te guarde criatura irresistible, Dios te bendiga mujer. El consuelo que me queda es que he podido ver de cerca la más hermosa mujer, la criatura más linda que yo he visto, la figura más henchida de placer, es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la malina rosa de un vergel, que me muera si al verla yo no tiemblo, oh qué preciosa mujer, pero yo no soy más que un infeliz que no puede más que decirte así, Dios te guarde criatura irresistible, Dios te bendiga mujer, Dios te guarde criatura irresistible, Dios te bendiga mujer. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Te perdice de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdice de un enorme corazón que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción Besos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste, dio catorce de febrero Que comience el mes de enero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En un otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En un otro lugar Yo soy la viva imagen del fracaso en el amor Yo soy la inspiración de la canción más triste Yo soy las nubes grises que te tapan el sol Yo soy el chiste malo del que nadie se rió Yo soy la flecha que Cupido equivocó Y yo soy tristeza acumulada y decepción Soy lágrimas ahogadas en alcohol Soy rabia Yo soy la copa rota de dolor Soy un rompecabezas al que le faltan piezas Porque alguien las robó Y tú Todavía te atreves A decir que me quieres No entiendo tu valor Cúrame Cúrame Cóseme este corazón tan roto Dame una esperanza O dile adiós Antes de que seas Antes de que seas Otro error Cúrame 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 este mar lleno de dudas No te pido amor Te pido ayuda Cúrame Quítame del almas Cúrame 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 Aquí estoy en el tenampa El mariachi es solo No, es fácil Aquí estoy en el tenampa El mariachi toca y canta Y él me ayuda a olvidar Y al cantarme estas canciones Todas mis desilusiones Poco a poco se me van Es mi amigo el cantinero Él ya sabe a quién yo quiero Y el por qué vengo a tomar Pero hoy me han dado ganas De contarle a todo el mundo Y ahora les voy a contar Viví los días más tristes de mi vida Pagué muy caro El haberle conocido Bien me lo dijo una amiga muy querida No le hice caso Y caí en las redes de la mar de su santo Ay yay yay De verdad como lo siento Ay, ay, ay Cómo fui a perder el tiempo Qué dolor y qué tristeza Me duele hasta la cabeza Cómo hacer para olvidar Ay, cuánta tristeza mía Todo es porque todavía No he aprendido a olvidar Olvidar Cómo hacer para olvidar Vengan todos mis mariachis Cántenme toda la noche Puras que hablen de olvidar Esa que dice se fue Cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo Pero el caso es que se va Me duele hasta la cabeza No me duele hasta la cabeza Lo querían que se acabe Mi amor no sé qué levantar Este alma corazón no sabe Decir adiós, dejaré en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, a tu pelo Por eso ponerme desvelo Soñando despierto, te regresarás Somos dos, mirando a la luna Pidiéndole al cielo, que vuelvas a mí La noche de hielo, se volviendo Diciendo que no volverás Somos dos, muriendo sin ti Llorando a un regreso, volviendo a ser loco Desvelo a desvelo, el corazón mío El corazón mío El corazón mío Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueran El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueran El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me hubiera quedado Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Que barba la mujer Que barba la mujer Así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reír Como te llamas tú Muñeca de ojos de miel Quien se atrevió a romper Tu corazón de papel Seca tu llanto, a ver Yo te daré calor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida nunca sanó Y aquella mujer Se fue Diciéndome adiós Te fuiste sin saber Se fue sabiendo Que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo Que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Es que el amor es así Así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reír Porque otro como yo No vuelves a conseguir Vivir Vivir solito Es lo que menos a mí me gustaría Vivir Si es tu último motivo Me tocará en otro tiempo comenzar Quererte no es debido Pero como ya ves Esto se va a acabar Y aunque se nos mancha Y aunque se nos manche el destino En nuestro corazón estará la verdad Y aunque se nos manche el destino En nuestro corazón estará la verdad Que te amo Y que sea más que lo mío Y que sea más que lo mío Que te ame Para que mis besos Puedas olvidar Y si sabes Y si sabes Que es por lo menos en ti No te fíes del camino Quédate en el mío Puedes regresar Ay, ponte a analizar Que es lo que gana Que es lo que gana Es comportarte así Y debes de cambiar Y no darás otra persona en mí Hoy la realidad Es que te pierdo Y tú me pierdes a mí Y de mis manos te vas Te he amado tanto Que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Son los celos Son los celos Son los celos Son los celos ¡Ah, qué bueno! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!